muy buenas noches vigente hola hay papá después de un largo de una larga pelota señor andamos aquí de nuevo con los muchachos volví al recorrido otra vez con el power señores vamos a ver mucha gente ahí lo quise agarrar de sorpresa no le dije nada a ver cuáles son los que están activos vamos a ver que lo que volvió el dolor de nuevo sí señor ay 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 vamos con el power todo el mundo a compartir el live y gente que aquí andamos encendido aquí no nos pueden reportar aquí no fue mío aquí así que ya saben mi gente vamos arriba saludo allá sky mexico según su madre ahí está hoy está ahora florinda fernández saludo florinda roberto minaya saludo no llegó el poderoso fran de rizantana saludo marianni lopita buenas noches rigo como millones vamos a ver los muchachos aquí a revisar aquí a la doña y el joven que vamos a perdonar por la doña vamos a ver seguimos aquí anda el toro sin soga hoy anda el pink y anda el chino andan todos los muchachos ok encendido si volveremos para la pelota por el miércoles jueves para las finales semifinales dominicana está acabando ahí dando palos susana fernández salud susana la saludo viene para acá vamos a compartir el aire mando los pueblos grupos de su mamá su papá su tío que estamos aquí encendido ya en el potente recorrido con la policía 3.0 sus santísimos la nena polanco saludo la nena polanco rolando valerio saludo rolando ahí está el toro en la volante alante el chino que viene atrás antonio collado de new york saludo a la gente mía de new york edil y daniel tejada julio martínez salud julio y está felicia salazar saludos felicia al nombre de la farmacia nacional vigente la farmacia nacional en el mismo centro de la ciudad está la farmacia nacional con todos los medicamentos que usted necesita llamar 5 8 8 0 7 0 7 0 7 envíen su receta y su seguro envíen su receta y su segura el mismo número por whatsapp en lo que usted llega ya está autorizado y si no se la mandamos con un delivery a toda la mejor farmacia la farmacia nacional que tiene no va a sucursar en la calle coloco rivas ahí está la potente la farmacia nacional a nombre de smart light natural con esa queratina de champú de sorrisas esta es mac light natural llaman al 8 29 366 14 95 y póngase a vender y a usar los mejores productos de belleza 100% natural de smart light natural la cabaña sabel en la carretera san francisco villatapi está la mejor cabaña del mundo la cabaña sabel con piscina con jacuzzi con wifi con su potente silla aceptando todas las tarjetas de crédito está la potente la cabaña saber que ya tiene inaugurada la cabaña grande con piscina para que usted vaya para allá vaya para allá a celebrar sus eventos en la cabaña saber si señora nombre de largo comercial de todo para el hogar atención platiquero ya no tiene que salir de san francisco de marcorí para comprar su plástico porque aquí está la casa de platiquero huepa hidalgo comercial de todo para el hogar está la cristalería los cosméticos los pláticos la corcha lo electrodoméstico todo en hidalgo comercial estamos ubicados el entrado los pinola con los teléfonos 809 90 35 809 290 19 19 y algo comercial ahí está bueno cuánto tiempo como están los niños activos vamos a compartir en la inmigente que hay mucha gente preguntando por el line no lo veo aquí así que vamos a compartir el line vamos a darle para arriba dígale a toda la gente que estamos aquí de nuevo tranquilito y pareja y sabe lo vaya salud y saber la obra fría saludo la obra fría y dar mis ten la gente que siempre están ahí en y peña saludo y en y jose flores y jose está encendido también carlos francisco salud y saber los valles y está aquí en mi grito saludable en mi grito y está mira aquí está solange y suelo de san juan de la mar cubana y está san juan con el power en y en bien bien y en bien en bien y en quien venga saludó en mi punta o cel y bolanco y ahora ahora él para hacer y está fide fil por saludos de la cruz vamos por aquí por caminos vecinales salida rabo del Chivo vamos a compartir el like mi gente tirelo tire lo mande lo mande lo voy a esperar compartan el like sabe que facebook no esta notificando casi a nadie hay botajaragán con eso eh Lorenzo Lorenzo Eridania Teja y hacía mucha falta que lo que ahí está la gente señores aquí vamos a ver a llegar ahora rabo del Chivo ya los niños no me esperan aquí porque ellos creen que yo no ando en esto los muchachos están acostados los muchachos pasaban pero solos solito velo aquí mi niño que es lo que es mi niño que es lo que ahí está uno de los niños mi niño adiós como tú estás mi baby vamos arriba mi gente por aquí ahora por rabo del Chivo que los que los que los que los muchachos es mentira es mentira como fritura ahí los muchachos metiendo fritura estamos en estamos en rabo del Chivo ahora aquí vamos a encendido mi gente cuidado vamos a ver el toro sin son aquí el chino el Pinky ahí está el negro también o ese rayo el rayo ahí está el rayo Mecho Bonilla saludos me arreglaron el Baden y de todo vamos arriba señores que volvió el recorrido volvió con el power vamos a compartir el live al nombre de la fundación gary pérez de mi hermano gary ayudando el más necesitado el más de poseído en mosca y está la única fundación huepa que cuenta con transporte totalmente gratis para los pacientes de diálisis que tienen que viajar a santiago bueno muchachos muchachones si se juega lo que ahí sí y está la fundación gary pérez llamen al 849 494 444 76 de la fundación gary pérez a nombre de estado motor ahí está todo motor mi nombre es variedad de rosy fue mi niña variedad de rosy ahí está señores sigan en su cuenta de insta la variedad de rosy 01 ahí está el catálogo de ropa para damas y caballeros los zapatos los accesorios los tenis al mejor precio de calidad en variedad de rosy tiendas físicas ya lo defino las como teléfonos para pedido el 80 98 40 42 65 esta variedad de rosy 01 con el power rosy con las mejores ropas vamos a ver alto de la javiela la javiela elvis pare saludo el vivar es maría rodríguez de the new york está la gente mía de new york compartiendo el live vamos a ver mi gente seguimos por aquí por el alto de la javiela y señor el vivar es saludos el vivar es en el luis castillo saludos el fin luis way way bueno muchachos aquí viene colchino mi niña que lo que mi niña los muchachos ahí maribel compré saludo marifal y donde está la gente que estaban preguntando por el recorrido vamos a ver el primo aquí se paró el mismito allá viene otro sin luz vamos a ver los muchachos andan encendido este hoyo aquí vamos a ver cuidado aquí vamos a ver aquí el joven revisándolo aquí el toro el torito vamos a ver allá el primo vamos a ver aquí mi gente vamos a compartir el live y de fin por saludos miriam rodríguez de the new york melvin grito norberto martín saludo noberto martillo van y francisco milagro núñez saludos milagro ahí están los muchachos entonces el primo tiene su documento hola a la maría saludos a la maría a la maría seguimos para acá cuidado con el toro que anda sin soga ay 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 el incendio no lo que me doy vamos allá que se prendió el aire aquí anda el toro señores cuidado con el toro francisco saludo francisco francisco vamos a ver este primo ahí con la carita como de sospechoso vamos a ver los jugos a ver aquí cuidado ahí se me le cae la cena el primo es lo que aquí está el pinky mío mío vamos a ver le va a retirar el motor al primo porque no tiene luz ahí está el pinky ahí está el pinky otro primo de aquel lado pero te pregó pero te ha de tranquilito hay nena pérez saludos nena pérez vamos a compartir el like compartan el line carolina polanco saludo luis bonilla también saludo cristina santos maribel comprens con el pago de aquí los muchachos vamos a rey vamos a rey vamos a ver vamos a ver y servir de león con los chancén bueno nos llevan ya elena reyes salud elena vamos a ver vamos a ver ahí está wey mis niños y todos los niños señores en alto la javier ahí está es real es real fue el toro wey josé sánchez de new york saludo a la gente fiel siempre hay la llana maría saludo a la maría hoy si no se fue fue hoy si no manden esa hoy se fue vamos a ver seguimos por acá por el alto de la javier a por aquí por aquí vamos a ver cuidado 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 lucía marino saludos lucía marino a doña cuidado ah 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 vamos a ver atrás ahora todos señores en una persecución vamos a ver aquí cuida el toro aquí vamos a ver los muchachos ahí se devolvieron los muchachos hay una persecución el toro vamos a ver el toro encendido y esta noche miraba con un pareja menor no son menores vamos a ver joselia hermanza saludos joselia hermanza el y camacho si hay el juego hoy lo que pasa es que yo no lo voy a transmitir su juego ya yo sí voy a apoyar el equipo voy para ayer miércoles jueves apoyar mi gigante de cibao en la semifinal y en la final si ya lo puedo hacer unos cuantos la y decirle cómo ve el juego y eso pesa pero ya no se puede porque el alidón es medio delicado con esa barra manuel alvarado saludo maría de jesús vamos a ver ahí están depurando los muchachos vamos a ver llevan aquel entonces aquel mayor ya lo lleva el toro césar óscar lópez saludos calo que manuel ya jaira ahora el bing balbín de montaña el otro también alta gracia herman saludo maría rodríguez de new york y ver motor manuel la jara saludos de guatemala carlos martínez alvarado maribel compres saludos maribel vamos a compartir la imagen gente que estamos encendidos hoy entrenando el nuevo la y 3.0 aquí y todo el mundo el toro todos los muchachos de nuevo activo a nadie de algo comercial ahí está algo comercial como el power ahí está y señora le gusta el recorrido ya le gusta la pelota también pero ya no va el play ahora no le gusta y play nosotros yo le llevaba el play y le llevaba el juego para que ella lo viera por televisión porque ahora no va el play y reverendo tampoco pues ninguno luego allá lo que le gusta el recorrido vamos a ver vamos arriba entonces seguimos 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 nombre de algo comercial sí señor vamos por aquí o dobló cuidado santísimo de potencia lewis alvarado saludos lewis alvarado maría rodríguez saludos saludándola la farmacia nacional la farmacia nacional en el mismo centro de la ciudad está la farmacia nacional con todos los medicamentos que usted necesita ya me 5 8 8 0 7 0 7 bien su recente y su seguro a ese mismo número por whatsapp en los que usted llega ya está autorizado y si no se la mandamos con un delivery a toda la mejor farmacia la farmacia nacional vamos a ir ubicado en el mismo centro mi gente con todo aceptamos todos los seguros médicos la farmacia nacional el nombre de spike light natural con esa carotina de chapuzo rinza este es Mike light natural llamen al 8 29 366 14 95 y pongas a vender y usar los mejores productos de belleza y de limpieza y este Mike light natural también tiene los detergentes para lavar un señor que es Mike light o fuego por aquí cuidado vamos para arriba vamos para los barrios ahora paulino barbino saludos paulino barbino sus reyes saludos jesús la fila nuevecita y ya saben jesús reyes saludos jesús reyes jose manuel saludos erickson cabral eres zahoma guay zahoma kennedy lora garcía el que suzán dice que piquen a la cara bladimir reynoso saludos bladimir reynoso ahí está maribel compres sí señor ahí está marifer jeffry hernández saludos ay que poco de hoy no tiene importancia vamos a ver aquí entrando por la jennifer vamos para arriba ahora vamos para las urbanizaciones mi gente príncipe azul en el new york está el príncipe anthony saludos anthony pelqui a breu saludos pelqui a nombre de la cabaña saber la cabaña saber en la carretera san francisco villa también está la mejor cabaña del mundo la cabaña saber con piscina con jacuzzi con wifi con su potente silla aceptando todas las tarjetas de crédito está la cabaña saber que ya tiene inaugurada la cabaña grande con piscina señores para que vaya a celebrar los eventos en la cabaña saber a nombre de tarcos comercial de todo para lograr la atención platiquero ya no tiene que salir de san francisco de marco ir para comprar su plástico porque aquí están a comer power con mejores precios en plástico y todo para el hogar hidalgo comercial sí señores estamos ahí ubicados en la entrada de los espinos ahí a la mano derecha a la segunda esquina ahí mismo en la esquina ahí está hidalgo comercial sí señor vamos a ver le faltaba el camión vamos arriba por aquí con los teléfonos 809-290-1919 ahí está hidalgo comercial de todo para el hogar mi señor seguimos para arriba con el power mi gente vamos a ver vamos para los barrios estamos en la urbanización Jennifer vamos a ver para donde ve el toro buscando buscando por aquí buscando 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 Angela Collado Angelina Collado saludo Elby Graviel no ellos no me bloquearon ellos no me bloquearon ellos simplemente me tumbaron la transmisión el juego bueno y ellos tienen su derecho porque eso es ellos eso no es mío entonces que saben hay que respetar además yo tengo que cuidar mi Facebook si ellos quieren agarran pum y me mandan un un vaina ahí un strike me mandan un reporte pero por lo menos fue que me lo tumbaron por lo menos me consideraron entonces hay que dejarle su juego a ellos yo voy ahí el jueves y el miércoles a apoyar mi equipo y que allá le hago unos cuantos likes para que ustedes sepan cómo va y ya tú sabes vamos arriba María Rodríguez saludos María Rodríguez vayan a apoyar el equipo el que pueda y que vaya vayan a apoyar el equipo señores el equipo está duro está duro gracias Alberto está imparable carolla despertó ese bate el oso está bateando y Siria comenzó a batea otra vez es decir y parece que la celebración y eso porque el infio y barro Siria viene viendo José Peña saludos José Peña vamos arriba mi nombre es mi nombre es Francisco Francisco Maguila Maguila ah pero que eso está pegado ese nombre tuyo está todo pegado Santo Espinal saludos Santo Espinal ahí está Santo Espinal vamos a compartir el live mi gente denle a compartir vamos a compartir vamos a compartir ustedes querían live me tenían ya ustedes saben fue el mundo tirando ahí vamos arriba ahora María Núñez saludos María Núñez Gregorio Paulino saludos Gregorio Elvi Graviel Jason Coronado India Reynoso saludos India Reynoso Medisa Rodríguez vamos a ver seguimos por aquí tranquilos wey el ok todo frío los muchachos ahí Marlin Reynoso también saludos Marlin Marlin Reynoso si señor al nombre de la fundación Gary Pérez de mi hermano Gary ayudando el más necesitado el más desposeído en mosca ahí está la única fundación que cuenta con transporte totalmente gratis para los pacientes de diálisis que tienen que viajar a Santiago llamen al 8494 494 476 de la fundación Gary Pérez el nombre de Taomoto ahí está Taomoto con los mejores vehículos en Taomoto el nombre variedad de Rossi01 variedad de Rossi síganle en su cuenta de Instagram aro variedad de Rossi01 ahí está el catálogo de ropa para damas y caballeros los zapatos los asesores y los tenis al mejor precio de calidad en variedad de Rossi su tienda física ya me espinola con los teléfonos de 098 40 42 65 ahí está variado de Rossi01 sí señor nos vamos para Medellín del 17 al 21 wey nos vamos para Medellín Colombia en el estudio del filo del 17 al 21 así que ya saben reserven bueno vamos a ver llegando a los barrios llegando a los barrios María Margo López José María López José Peña en Europa ahí está José Peña vamos a ver aquí esta tarde hubo un tiroteo donde salió un niño herido eso le están dando su pequeña vueltita Minerva Flores saludo Minerva Flores Aridio Rodríguez saludo Aridio Reina Valdez saludo Daisy victoriano vamos allá vamos allá partan el line piden los pueblos grupos seguimos para acá para los partes altas parte alta Tinta Fran saludos Tinta Fran dice que por fin llegó el line vamos a ver aquí los chicuelos vamos a ver esta zona está caliente por aquí hoy esta tarde temprano se bajan a tiro ahí unos desaprensivos cual hirieron a un niño el pecho Elian Monegro de Puerto Rico saludo a mi gente de Puerto Rico con Kelvin Rodríguez saludo Kelvin Rodríguez Minerva Flores saludo Juan Rodríguez guardan el line mi gente vamos arriba Juan Rodríguez Miguel García saludo Miguel García hey Elena Gramonte saludo Elena Eury Graviel Díaz saludos dice el sábado a celebrar de nuevo sí señor hey Colcino llena Colcino después de un tiempo se perdió Colcino me perdió Colcino pero ya apareció vamos arriba celebrar de nuevo dice el frío vamos a ver estamos en los barrios aquí en la parte alta wow adiós mi Dios ay la doña ay la doña mira un abrazo ay usted mi doña todo bien bien cuídese mi doña vamos a ver seguimos pa' acá hey mi niña que lo que es mi niña allá hey Darilú allá está Darilú en el smile allá arriba sí señor hey Minerva del Orbe saludo Minerva Elian Jiménez saludo Elian Jiménez Elian Jiménez Cuidado vamos que corrido aquí el muchacho el amigo yo juega los que Marta de la Cruz Marta de la Cruz Cecilia Reyes lee el título del live ahí te dice porque eso operativo José Malavere de Puerto Rico están llegando los boricuas los boricuas le está yendo mal a los boricuas mi hermano boricuas le está yendo mal en la serie del Caribe Dios mío fueron descalificados hoy wow fueron descalificados no ganaron un juego los muchachos parece que vinieron mal pero pero espérate los boricuas no apoyan a nosotros ahora ellos van a apoyar a la Dominicana ahora nos van a apoyar a nosotros los boricuas para nosotros desplumar a México y desplumar a Colombia Venezuela Panamá que queda ahí bueno espérate espérate que hay otro que se deba también espérate vamos a esperar a ver cuál que se deba de ellos se van dos cuidado Junior Ferreira dice por fin llegaste no yo estaba haciendo el live de la pelota ahí había mucha gente viendo el juego entonces yo estoy donde están ustedes yo tengo que estar ahí ahora estoy aquí de nuevo wey mi niño cuando haya otra vaina me voy para allá y vuelvo para acá y me voy para allá ustedes saben wey pues ese palo de luz está casi en el suelo wey atención es de norte ese palo de luz ese poste de luz está casi en el suelo y por aquí hay pila de niños es de norte no espere que le caiga encima a una gente ese palo de luz o poste de luz como usted quiera seguimos por la parte alta mi gente seguimos por la parte alta William T. dice Colombia no está fácil wey que lo que vamos a ver el primo aquí quien es este primo el señor para el viaje con nosotros ese de Inventor ese de Inventor que lo que el primo del mentor de allá vamos tú estás peladito vamos a ver el primo ahí del mentor ahí está el primo el mentor que le di en su chancecito vamos tú estás peladito qué es lo que pasa qué pasó aquí ahí está Colcino dándole un rapapolvo ahí a una gente ahí no sé qué fue lo que pasó parece que el primo ahí se pasó de Sobao allá está el toro ya con el virado que lo que que lo que los muchachones ah pues el primo va viendo el live vamos a ver ahí vamos a ver los muchachos aquí por estar de sabroso ahora van a entrar para acá siempre hay uno que daña la vaina mira lo hay que no lo traje qué fue lo que pasó aquí con el primo ahí va el primo por sabroso ahí está parece que dijo algo Colcino no lo escuchó dijo como que los muchachos nada más algo así luego dice que no fue el que habló ahí está el primo ahí está ahí dice que fue el otro que habló ya está revisando a todo el mundo bueno yo ya lo digo siempre parece un Sobao que quiere robarse el chavo entonces daña la cosa ellos ellos ni mirando para allá estaban vamos a ver ahí ahí está ahí el primo quería brillar y lo brillaron el Pinky tenía mucho tú que no veía yo el Pinky hay todo lo viste vamos a ver ahí Elena Reyes se llevan al primo aquí por Sobao María Rodríguez saludos María Rodríguez si se queda calladito no le pasa nada yo le digo que siempre tienen que hacer ahí está tranquilito aquí la chaquita papi saludos la chiquita papi vamos arriba entonces seguimos cuidado ayayayay yudelca Joaquín saludos yudelca Joaquín saludos madre y nerva oh ah si le tiraron un afaltico ah porque en esta calle le tiraron un afaltico porque el presidente estaba allí allí en una esquina hace dos semanas creo que era que estaba el presidente aquí y como el presidente estaba por aquí le tiraron ay ay cuándo va el primo cuidado primo no se mande no se mande primo tranquilo ahí primito y le tiraron un afaltico ahí está el corcino que no tiene papeles que le dé para arriba Jimmy Peña saludos Jimmy Peña vamos a compartir el like que se está calentando la vaina vamos a ver primo que está con la pasola prendida no quiere apiarse de la pasola aquí viene otro defenderlo cuidado primo que me lleva déjame echarme para caca y primo vamos acelerando mucho vamos a ver los muchachos parece que lo conocen ahí está la persona ahí que parece que tiene el joven un colmado le sacan el cajoncito lo miran Francisco Colón saludos Francisco el joven un colmado ahí está parece que sí que el joven todo el mundo diciendo que es el delivery pero déjenlo a él déjame un colmado déjame un chance al primo y llévense la pasola claro ahí está si el primo es serio déjame un chance al primo y llévense la pasola y déjenlo a él le salgo vaya a buscar la prima mañana váyase tranquilo y eso te toca a ti señora la prima aquí miren fajar a la mujer aquí limpiando el contén mire mire la mujer de trabajo esa así mismo las mujeres tienen que fajarse así mismo la prima ahí limpiando el contén esto lo faltaron hoy fue vamos allá entonces señores por fin le echaron un ching de asfalto aquí a la calle muy bien muy bien el presidente tiene que venir para muchos sitios que por favor que vaya a la castillo arriba así un bulto para allá a ver la asfalto también wow está suavecito ahora ahora sí tíralo a Duarte allá arriba le tiraron un ching está chévere ahora vamos a ir por aquí wow que bien tú ves lo que yo digo el presidente tiene que ir a los pueblos más a menudo el presidente sí tienen que ir a los pueblos cabe que el presidente viene siempre los funcionarios lo hacen le faltan dos o tres calles para que el presidente vea que eso está faltadito eso está bien no, no esto lo faltan enteros muchachos enteritos ahí estaba allí yo te voy a enseñar ahí estaba por aquí era allí adelante no sé no sé uy mi niña que lo que adiós 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 mis niñas vamos arriba mi gente a nombre de la farmacia nacional en la farmacia nacional en el mismo centro de la ciudad está la farmacia nacional con todos los medicamentos que usted necesita llámame al 588-0707 envíen su receta y su seguro a ese mismo número por WhatsApp en lo que usted llega ya está autorizado y si no se la mandamos con un delivery a Toa de la mejor farmacia la farmacia nacional que tiene nueva sucursal en la calle Coloco Rivas ahí está la potente de la farmacia nacional a nombre de Smile Light Natural con esa queratina llamen al 829-366-1495 y pónganse a vender y a usar los mejores productos de belleza y de limpieza para el hogar de Smile Light Natural sí señor ahí está Daddy Luke con el power cuidado con el primo por aquí es la que estaba el presidente en esta esquina y no me equivoco ya faltaron todas esas calles por ahí adiós adiós vamos a ver aquí el primo adiós 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 Gloria Salazar saludos Gloria Salazar Alba Guzmán saludos Alba Guzmán ahí está Tita Frank preguntando quién está ganando bueno Dominicana no ha perdido me imagino que Dominicana está bien bien todavía no ha perdido vamos a seguir vamos a seguir invito esta vaina nosotros nos cogemos eso vamos a ver otro motor que va para arriba por falta de documento y por falta de luz también yo lo vi sin luz María Rodríguez saludos José Lito Fernández José Lito Felicia Salazar saludos ahora Felicia comparte el live Felicia ahí está Felicia uno Eury Graviel saludos Luisa de la Cruz Jamie Peña saludos Jamie Peña cuidadito Judel Cajuaquín ahí está Judel Cajuaquín ahí está Judel Cajuaquín allá vamos sí señor para arriba de nuevo el Bicitrión Saludos del Bicitrión Rafael Sánchez no puede Miguel Saludos vamos para Castillo Arriba Castillo Arriba Virgen Díaz Saludos Virgen seguimos recorrido Virgen comparte el live Dulce María Sánchez saludos Dulce Melina Cueva saludos Melina Chelsea Rodríguez saludos Chelsea Rodríguez Luis Saludos ahí están los muchachones cocinaderas vamos allá Tita Fran dice un saludo para el Yolo Saludos Saludos Willy Saludos Willy José Luis Rodríguez Saludos José Luis Rodríguez Luis Saludos Delsi Peguero Saludos Dulce Peguero Tita Fran de nuevo ahí está Tita que siempre está activa con los wow todos los comentarios de Yanira Polanco Saludos de Yanira vamos para Castillo Arriba vamos allá vamos allá compartan el live vamos a doblar por aquí vamos a ver esta faltadita por acá dobla el primo parece que vi un fantasma güey vamos arriba cuidado ahí el primo parece que vi el cuco el diario como se devolvió vamos allá sí señor activo el tío Castillo Arriba cuando estaba contando ay 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 no está faltado acá ay anda ahí se debe vivir la prima vamos a ver Duarte Arriba señores la Duarte Arriba Heridania Tejada saluda Heridania a fermín patrón y señora nombre de algo comercial de todo para el hogar hay atención platiquero ya no tiene que salir de san francisco de marcar y para comprar su plástico de todo para lograr está la cristalería los cosméticos los pláticos las colchas los electrodomésticos todo en hidalgo comercial de todos para el hogar está el entrado de espínola con los teléfonos 8092 90 19 19 y algo comercial de todo para el hogar a nombre de la cabaña saber la cabaña saber la carretera san francisco villatapia está la mejor cabaña del mundo la cabaña saber con piscina con jacuzzi con wifi con su potente silla aceptando todas las tarjetas de crédito está la potente la cabaña saber la cabaña grande ya ha inaugurado y el francisco en los saludos y el francisco en nombre de la fundación gary pérez de mi hermano gary ayudado el más necesitado el más desposeído en mosca y está la única fundación que cuenta con transporte totalmente gratis para los pacientes de diálisis que tienen que dejar a santiago ya me han hecho cuatro nueve cuatro 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 siete seis de la fundación gary pérez el nombre de estado motor variedad de rossi y esta variedad de rossi variedad de rossi sigan en su cuenta de instagram a la variedad de rossi 0 1 el catálogo de ropa para damas y caballeros los zapatos los asesores los tenis mejor precio de calidad en variedades de rossi tiendas físicas allá en los espinos con los teléfonos 809 840 4265 variados de rossi 0 1 seguimos por arriba señores qué es esto y hay machati de topa acá arriba creo que es mentira vamos a construir ahí tiene mucho vacío que los que rubia esa forma de rejuga que tú tienes lourdes reyes saludos lourdes reyes ahí está carlos de jesús saludos carlos de jesús ay 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 urden reyes vamos a ver los primos vienen desluzado aquí se salvó por la prima si señor y señor mi nombre mi niño Clarivera Abreu saludos Clarivera Abreu bien bueno bien sabe Lourdes Reyes saludos Lourdes ahí está Lili Duarte ando por la Duarte ahora Lili Duarte Lourdes Reyes saludos vamos a compartir el like mi gente estírelo todos los grupos sola recogedera sola locomotora wey muchacha ya lo que tú dices un party son hijos cumpleaños cumpleaños un lunes cumpleaños aburrido un lunes tú santísimo el que le cae un cumpleaños un lunes es su padre santo tiene que estar aburrido desde que se levanta dime tú un lunes un cumpleaños son santísimo cuando lo vas a poner va a cambiar el que paisaba no lo va a cambiar pero yo te digo que tiene que tiene su día pesado cogelo nadie va a esa vaina yo quién va a joder Marta Valdés saludos Marta Valdés Jackie Ortiz saludos Jackie Ortiz ahí está Jackie Marta si señor con Junendi Díaz oye póngale luz ya hay una flor en la cabeza vamos a ver seguimos por acá vamos a ver vamos muchachos mira Carmen Lurgen saludos si hay uno fuerte una presión fría se está sintiendo la visa fría sabe que enero y febrero son meses fríos vamos a ver el primo aquí se le tiran al primo y bueno lo dejan pasar al primo viene para hacer el trabajo Julio Amparo Julio Antonio yudelca Joaquín feliz Antonio ahí está con los signos Miguel Morales saludos Miguel Morales aceleró aceleró cuidado se le fue el primo se le fue se le fue el mando por el baile vamos a ver vamos a ver el primo tiró el motor aquí ay 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 se buscó un problema el primo vamos a ver el primo porque se embaló para allá vamos a ver otro allá aquí el primo soltó el motor aquí se metió para el negocio señores miren el motor aquí donde lo tiró ahí se mandó el primo no hizo asunto el llamado de pares y aquí lo llevan bueno el primo debió pararse ahí está el primo señores se tració el motor ay 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 una persecución aquí mi gente vamos a ver que viene la doña que hay motores de ella se está agriando el primo se está agriando vamos a ver el primo se está agriando ahí los muchachos el tibu ya está bruto el primo vamos a ver el primo ahí encendido el primo ahí buscando que le den mi hijo primo te vas a someter a la fuerza mi hijo te llores vamos a ver bueno mi niño este carro este carro va a chocar está sobrado que es lo que mi gente activo los muchachos ahí los niños que es lo que tú quieres o mucho yo lo estoy comiendo pincho ahora estoy retirado de la grasa y de la harina estos carros no dejan que uno vea primo estate tranquilo viejo estate tranquilo tranquilo viejo estate tranquilo pero oye pero ella tiene droga pero ya pero está bien estate tranquilo porque es peor para él estate tranquilo si el motor porque es la mañana y la mañana y ya el motor ya ya primo estate tranquilo primo ya estate tranquilo bro vete ya estate tranquilo ahí vete tranquilo ya el primo está tranquilo Dios mío los muchachos vamos entonces nos vamos nos vamos muchachos ahí te revisaron te revisaron el hombre está clean que lo que que lo que wey bueno te va a mandar de pocallado vamos vamos seguimos el primo ahí medio rebeldillo ahí pero se estuvo tranquilo que no lo esposaran dice no me esposo está loco por tirar ese camión se le descuida se le descuida se le descuidó si el gino se le descuidó 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 yudelka yudelka joaquín saludos yudelka joaquín yudelka césar quien que lo que que lo que adiós adiós que lo que carolina polanco saludos carolina polanco a nombre a nombre de hidalgo comercial de todo para el hogar atención platiquero ya no tiene que salir de san francisco para comprar su plástico porque está la casa de platiquero hidalgo comercial de todo para el hogar está la cristalería los cosméticos los plásticos la corcha los electrodomésticos todo hidalgo comercial el señor ahí está Ana con los 809 con los 901919 hidalgo comercial lorían mi hija que sí y mañana también adiós rollo que tiene que venir tú con un teléfono y ven por adiós carajo que me choquen ahí tú no viste estos ojos caros que están ahí y no volví para atrás para que yo me quede como una estatua y me choquen porque quiere ver porque vea que vaina esto increíble Juan Carlos saludos Juan Carlos un millón de carros ahí jodiendo uno que me pegó hasta y ponerte de carro entre un pie Jamie Peña saludos Jamie Peña carlos carlos de jesús saludos carlos de jesús dinora rosario ahí está dinora vamos arriba carajo se encendió la locomotora que los que no les pareja nada no les pareja nada mi niña adiós mi niña Amarado Hernández saludos Amarado Rafi que saludos reina francisco reina francisco pero que tú sabes cómo es vamos a ver aquí vamos arriba yo no me pongo bravo yo no me pongo bravo te estoy aclarando porque dime hola yo que no venga nadie me quedo ahí como un mal estato la libertad que ni me meneo wey dime mi primo que lo que hay primo todo frío primo Raquel Almanza el saludo Raquel Almanza Raquel Raquel Raúl Albert saludo Raúl Albert desde Venezuela Eury Graviel saludo Eury Graviel por aquí que es la fuente presidente ya si presidente tiene que traerlo por aquí el presidente Juan Rodríguez saludo Juan Rodríguez ahí está Miguel Moral saludo Miguel Morel y así es ajá 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 premio felices al saludo Martín Batista saludo Martín vamos a ver qué pasó allá Carlos José Ruiz desde Venezuela Mendoza Mendoza Pérez saludo Mendoza Pérez adiós vidoña nuevecitos los motores hermano Marte saludo hermano bajando bajando señores miren la calle el presidente tiene que venir por aquí también por favor traigan al presidente cerca de por aquí hasta tronco para que ni pasen por ahí para que ni pasen por allá no se archiven su santísimo atención allá hasta el tronco atención a obra pública traigan al presidente inauguró una letrina para acá a ver la falta en esta calle la pavimenta wey díganle que le hagan inaugurar y puente de nuevo y puente Minguita le tiran el asfaltado a esta calle jesús santísimo ay padre santo miren aquí esta calle teníamos un par de días que no pasamos por aquí miren ahí ahora que está mal y más con esta lluvia cuida y me deja caer nada más te digo esta calle está como media rebalosa con esta lluvia ay 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 miren ahí ay santísimo y qué es esto voy a caer un peñón una ruma de arena vamos a ver y este peñón de dónde salió ay miren qué queso señores un cartón de huevo al presidente que ven y inaugure este puente por favor que vengan auxilio a él le tiran un asfaltadito a eso a su padre que hay pobre nada más lo pasean por la calle buena al presidente le gusta mucho coger el helicóptero ay 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 vamos allá hueva hueva es Eugenio de la Cruz de New Jersey saludo a Eugenio ahora que ya está mala esa calle es un viejien santísimo miren allá la basura también yanga basura donde quiera también señores ya estaba sitio en el estadio quisqueya cuando fue cuando fue el último día que fuimos el domingo ayer que era no el sábado el sábado y el sábado y allá estaba con si quiero sentadito no era manera un heladito que se estaba comiendo con los muchachitos solito ay ay padre santo y ahí da sitio como un muchachito solito y como es un heladito escondido y yo pues míralo qué bonito sí que tiene la mente de fresca así que yo no tiene ningún problema si yo se acuerda y se levanta fresquecito con la mente fresca sin ningún problema para durmiendo pero un señor mayor que llevárselo suave por un alber saludo dice ah bueno willy castillo saludo willy castillo willy castillo willy castillo hay helado ahí al hombre me gusta el helado milagro herrera dime milagro jonathan ramán saludo jonathan ramán carolina polanco lorián nihan que ahí va el trío el río sí señor ángeles díaz ángel fermín Ángel Felmin, Jennifer Gutiérrez, Luz de Langa, Miguel Váez, Minerva Flores, un saludo para Minerva Flores también. Armanín Hernández dice que vaya a Tenare para que vea basura, hay mucha basura en Tenare también, su santísimo. ¿Y qué es lo que pasa con estos alcaldes? ¿Y qué fue? ¿Y para qué fue que lo pusieron ahí entonces? ¿Dónde ven esa baña? ¡Way! 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 Willy Martínez vamos a ver creo que con esa ropa se llena el camión el que viene ahí el primo da como si fuera de una cama José Luis Herrera Alejandrina Nieves González Mendoza saludos González Mendoza Alberto Martínez vamos por vista al valle mi gente vista al valle todo tranquilo por acá Chelo Peralta saludos Chelo Chelo Peralta Ángel Almanza Adalquiza Martínez también saludos a Adalquiza Martínez Martínez wow 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 está usado Mariani Ortega también saludos Mariani Mariani Ortega que guau que guau que guau que guau que guau que vamos arriba vamos arriba mi gente me voy de aquí así que ya lo saben cuídense y lo quiero a todos nos vemos mañana a las 8 mañana estamos aquí de nuevo así que otro recorrido con la policía cuídense y lo quiero a todos bye bye buenas noches nos vamos maldición